¡Ay! ¿Y qué creíste? ¿De memoria sin ti? Después que tú te fuiste de mí, después que tu cariño faltaba Mi vida se tornó más feliz y es por eso que yo no me acordaba Después que tu cariño acabó, después que me dejaste solita Pensaste que me iba a morir, pero no sucedió, me apagé sabrosito ¡Canto, río! Me siento feliz y contenta, porque ahora mi corazón en vez de sufrir se encuentra subiendo ¡Canto, río! Me siento feliz y contenta, porque ahora mi corazón en vez de sufrir se encuentra subiendo ¡Vaya! ¿Viste? El que ríe era el último, ríe mejor Después que tú te fuiste de mí Después que tu cariño faltaba, mi vida se tornó más feliz y es por eso que yo no me acordaba Después que tu cariño acabó, después que me dejaste solita Pensaste que me iba a morir, pero no sucedió, me apagé sabrosito ¡Canto, río! ¡Canto, río! Me siento feliz y contenta, porque ahora mi corazón en vez de sufrir se encuentra subiendo ¡Canto, río! Me siento feliz y contenta, porque ahora mi corazón en vez de sufrir se encuentra subiendo ¡Vaya! Y me la paso cantando y reando ¡Vaya! 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 ¡Gracias!